Este 15 de octubre, la actriz Carla Álvarez habría cumplido 48 años de edad, pero lamentablemente hace 7 años partió de este mundo. Las causas verdaderas aún se desconocen, ya que se ha dicho mucho al respecto. Su partida ha estado llena de dudas, debido a que fue muy repentino. En su momento también apareció un hombre que dijo ser su marido y hasta reclamó su herencia. El 15 de noviembre del año 2013 fue una fecha que conmocionó por completo al mundo del entretenimiento. Ese día se confirmaba la partida de Carla Álvarez, en ese momento ella tenía tan solo 41 años de edad. Desde pequeña ella siempre anheló formarse como actriz y su empeño la llevó a conseguirlo. Principalmente se le recuerda por los emblemáticos papeles que tuvo como villana, al igual que sus participaciones en exitosas telenovelas como La Intrusa y Acapulco Cuerpo y Alma. La última telenovela en la cual ella participó se llamó Qué bonito amor en el año 2012, donde estuvo compartiendo créditos junto con Dana García y Jorge Salinas. Su partida estuvo rodeada de misterio, al igual que muchos aspectos de su vida en general. Muchas personas aseguraron que su partida se debió a que ella no se sentía muy cómoda con su cuerpo y tenía varios desórdenes. Años después salieron a la luz los documentos, oficiales que apuntan a otro factor. En octubre del año 2017, Univisión Digital tuvo acceso al acta firmado por el doctor José Luis Aro Rodríguez, el cual tenía fecha del 16 de noviembre del año 2013. Tras la partida de la actriz, la familia le informó a la Procuraduría General de Justicia que la actriz tenía problemas alimenticios y que de hecho ella se encontraba en tratamiento. Se reportó que debido a estas enfermedades, la actriz había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Esto según había informado el diario El Universal. La primera inconsistencia viene que las autoridades mexicanas no le realizaron un examen al cuerpo de la actriz y solamente entregaron sus cenizas. De acuerdo con los documentos oficiales, la verdadera razón de su partida fue una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral. El día de la partida de la actriz, ella había desayunado tarde, alrededor de la una y media. El personal que trabajaba en su casa confirmó que le prepararon unas quesadillas. Mientras ella las estaba comiendo, fue interrumpida por una tos molesta. Ella ya llevaba dos días con este malestar, el cual terminó por acabar con su vida. Carla Mercedes Álvarez Baez, el nombre completo de la actriz, se quedó sin aliento y partió de este mundo a las 2 de la tarde con 10 minutos. En aquel momento también se había mencionado que se había atragantado y que debido a eso se había obstruido su tráquea y se asfixió, cosa que en el acta no figuró para nada esta información. Desde la misma noche de su velorio, tanto familiares y amigos no pudieron tener claras las cosas que llevaron a la actriz a partir de este mundo. Días después de que la actriz ya nos encontraba con nosotros, apareció un hombre llamado Antonio D'Agostino, el cual alegaba ser el esposo de la actriz. Los medios de comunicación se sorprendieron mucho, ya que ni siquiera se sabía que la actriz estaba casada con alguien. Únicamente se conocía el matrimonio que la actriz tuvo con el también actor Alexis Ayala en 1994 y que después de un año ellos se habían separado. D'Agostino salió al ojo público y reclamó la herencia. El abogado de Carla Álvarez aclaró que ellos se habían separado tres meses antes de la partida de la actriz, antes de que este triste y lamentable suceso sorprendiera a todo el mundo. Antonio D'Agostino fracasó en su intento por quedarse con la herencia de la actriz. Tres años después de que Carla había partido de este mundo, él también lo hizo en marzo del año 2016. A pesar de que ya pasaron muchos años de la partida de esta emblemática actriz, Carla Álvarez sigue siendo recordada por muchos, por ejemplo cuando debutó al lado de Thalía en la telenovela María Mercedes en 1992. Muchos la recuerdan no solamente por telenovelas, ya que en el 2013 ella participó en el reality show Big Brother VIP, donde ella fue la novena expulsada de la competencia. Es por eso que varios fanáticos este 15 de octubre quisieron recordarla con mucho cariño. Lamentablemente también se recuerda que a pesar de que han pasado tantos años, las causas de su partida siguen sin ser claras. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿cuál fue la producción que más te gustó que hiciera Carla Álvarez? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.